El sol ha salido ya Dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo, con mi llanto, por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Dijiste, dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo, con mi llanto, por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi vida